Música Travelleros, bienvenidos a Chiang Mai, esta ciudad del norte de Tailandia, bien turística, pero ojo, no vinimos en cualquier fecha Vinimos en una fecha super, super importante, ¿por qué? Porque se celebran dos festivales muy importantes en toda Tailandia Uno es el Loi Kraton y el otro es el Shepeng Ahora vos estarás pensando de qué estás hablando, Chelo Travel, qué es el Loi Kraton, qué es el Shepeng El Loi Kraton es un festival que se celebra en toda Tailandia Y es para rendirle culto a la diosa del agua Y se festeja de una forma muy particular Se crean como una especie de ofrendas, que es una base de madera Y flores o hojas del árbol de banana Y se tiran en el río Se prenden unas velitas arriba, entonces todo el río se ilumina con esas ofrendas Eso es el Loi Kraton, y como te dije, se celebra en toda Tailandia Pero acá en Chiang Mai también se celebra el Shepeng Es para dejar ir lo malo y recibir lo bueno Es muy conocido este festival porque se celebra de una forma muy particular Y es inflando una especie de globos En el medio lleva unas llamas y todo el cielo se cubre con esos globos Así que acá en Chiang Mai tenemos doble festejo ¡Gracias! 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 Hoy lo que se debe festejar es el Loi Kraton Que es la entrega al río de las distintas ofrendas Acá pueden ver que hay distintos tipos de ofrendas Hay ofrendas de estilo pajarito Ofrendas de estilo pavo real Ofrendas de estilo flores Y ofrendas de estilo pastel de cumpleaños Tengo hambre de trabeleros Vamos a ver que comemos Hay de todo para comer Y la verdad que no es un poco así ¿Qué es esto? Pancake ¿Pancake? Succa ¡Ah! ¡Ah! Ok ¿Succa ¿Qué es el chis? No sé Ok ¿Succa ¿Succa? Ok, uno ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Dónde? 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 Sí, $20 ¿Dónde? ¿Dónde? Lo segundo que me pedí Un palito de cerdo Estos me encantan Y sé que con esto no me voy a clavar Porque están buenos Por supuesto, terminamos Con una Chang La mejor sorpresa de Tailandia Qué rico que se come en Tailandia Estos son estudiantes Que lo que hacen Es conseguir dinero para sus estudios Que hacen todo este tipo de baile Para llamar la atención Si vienes 非常, muy Esa es una Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!